La crisis migratoria se agudiza en Chicago. El concejal del Distrito 15 pide cuentas a la ciudad para conocer cuál es el futuro del refugio en Gage Park. Y Molespitia nos dice qué se discutió en una importante junta comunitaria. Veamos. Anabel, buenas noches. Aún no está claro cuándo la comunidad podrá volver a hacer uso de esta casa de campo. Lo que sí está claro es que los inmigrantes que están en este refugio ya comenzaron a recibir la carta de notificaciones donde les dicen que solo pueden permanecer 60 días. El concejal del Distrito 15, Raymond López, envió una carta a la Alcaldía de Chicago para conocer cuál es el futuro del refugio que se abrió en junio del 2023 en la casa de campo de Gage Park. En la carta enviada el 4 de diciembre, el líder del distrito le pide al alcalde, Brandon Johnson, lo siguiente. Queremos asegurarnos que no lleguen nuevos inmigrantes a este refugio de Gage Park porque la comunidad ya hizo su parte. Además pidió cuentas sobre la implementación de la nueva política aprobada el 17 de noviembre donde se dan 60 días de estadía a los inmigrantes en los refugios, a lo que un representante de la ciudad respondió. Actualmente el refugio cuenta con 350 inmigrantes, de ellos 199 personas, es decir, el 60% ya recibieron la carta donde se les informa que su permanencia en el refugio será de 60 días. Se espera que en los próximos meses el resto de inmigrantes que llegaron después de noviembre reciban la notificación. A la reunión comunitaria que se llevó a cabo en el gimnasio de la primaria Talma, residentes cuestionaron a la vicealcaldesa de migrantes, inmigrantes y derechos de refugiados, Beatriz Ponce de León, por los problemas que dicen están representando en su comunidad. Yo vivo al pasar de la calle donde queda el refugio y veo cómo están haciendo drogas, dejan basura y veo cómo las mujeres se las llevan en carros e incluso a los hombres. A lo que la vicealcaldesa respondió que los inmigrantes no están exentos de ser arrestados, pero no significan que puedan ser deportados. En respuesta a la carta, el alcalde Brandon Johnson dijo al respecto del cierre del refugio. Por el momento el refugio de Gage Park no tiene una fecha de salida establecida. La ciudad está trabajando con el distrito de Parques para definir el plan para el 2024. Este es uno de los 27 refugios que tiene la ciudad donde está albergando a cerca de 14 mil inmigrantes. Desde Gage Park, Ivonne Espitia, Noticiero, Telemundo, Chicago.